Y vamos a estar estos días participando de la feria con un stand, con todo nuestro catálogo disponible para que lo puedan venir a consultar, a conocer y a llevar obviamente. Y también tenemos algunas actividades puntuales que tienen que ver con algunas de las últimas publicaciones que hemos hecho. En este caso vamos a presentar dos libros. Uno se llama Sueños de Lázaro. Es una obra de ciencia ficción que está destinada a jóvenes, lectores, adolescentes. Así que bueno, para eso pensamos en dos actividades. La primera es, nosotros hemos entregado una cantidad de ejemplares a un grupo de jóvenes, obviamente coordinados con docentes de literatura. Y ellos han leído ese libro y bueno, ahora llega el momento en que se van a encontrar con la autora en un encuentro que va a ser dentro de la feria. Y eso va a ser el viernes a las 14 horas, ahí en el Centro Cultural de la Municipalidad, donde va a suceder todo. Y bueno, la verdad que ahí estamos muy entusiasmados porque esperamos que justamente se termine de enriquecer esa lectura junto con todas las preguntas y las inquietudes que seguramente tienen esos jóvenes que han leído. Y que me parece un broche de oro para la experiencia de la lectura, encontrarse con quien creó esas historias. Ese mismo libro se va a presentar el sábado, 19.30, para público en general. Con la participación de algunas integrantes del grupo de educación del plan provincial de lectura, que también es gente muy interesada en vincular los libros que nosotros hacemos con sus lectores. Entonces, bueno, por suerte también vamos a contar con su participación, lo cual promete ser muy enriquecedor. Por otro lado, esta misma autora, Fabiola Soria, que es la autora del libro Sueños de Lázaro, va a coordinar un taller de micro relatos. Ella es una experta en ese género, así que va a coordinar abierta al público. Eso va a ser el sábado a las 14.30, también en el Centro Cultural. Y por último, tenemos la presentación de un libro que se llama Estados del Tiempo, que es un libro de cuentos de una autora que se llama Leticia Chirinos. Y bueno, este libro de cuentos transcurren algunos de ellos en Viedma. Esta es una chica que ya no vive acá en la provincia. Y es un libro que el organismo, el Fondo Editorial, le debía de hace unos cuantos años, porque ella ganó un premio en el año 2016 y pudimos finalmente materializarlo en esta oportunidad.